Bueno, acá estoy, acá estoy con el dibujito del cielo de este momento. La luna continúa en el signo de Aries y bueno, hay algunos planetas que están de alguna manera empujando mucho a comenzar, a avanzar. Aries, a vos la luna te está visitando y seguís con eso, seguís con esa sensación de que bueno, que hay que acomodar. Pero no te olvides que Tauro, con Urano de visita, también te ayuda en lo económico, también te ayuda en todo lo que es el avance profesional. Entonces, claro, hay como una combinación de planetas estos días que puede resultar algo mareador, porque todos estamos como con muchos planetas muy importantes visitando áreas de nuestra vida que son muy importantes. Para mañana, te estaría dando la posibilidad de sí que la luna esté visitando el signo de Tauro y ahí sí vos estarías teniendo la posibilidad de empezar a cambiar o empezar a transformar. Es como una sensación de, bueno, de cuáles son las áreas que verdaderamente tendrías que yo estar tratando de modificar. No a modificar ya, sino observando lo que quiero cambiar. Vamos por Tauro, tenés que estar muy atento a tus reacciones este día, porque no te olvides que Urano está haciendo que vos cambies continuamente, que tengas como ese vaivén de emociones que a veces nos ayuda y a veces no nos ayuda. En este momento está ahí contigo, ¿viste? Entonces, bueno, estar muy atento a las reacciones que tenés. Mañana los enemigos te van a estar observando, vas a estar como con eso que puede llegar a darte emociones muy confusas, porque realmente estás muy confundido. Estás con esa sensación de que no sé qué hacer, ni cómo manejarme, ni de qué manera protegerme. Porque esta transición de Aries a Tauro te están generando algunos cambios. Yo te aconsejo que vos estés como más protegido, sobre todo, que te protejas. Capaz que un Onix, capaz que limpiar tu ambiente con Palo Santo, algo. Algo que digas, bueno, esto yo lo tengo en cuenta y lo cuido. Géminis, los nuevos contactos están en este momento muy atentos, muy atentos. Seguís con esa sensación de que hay algo que te empuja y no sabes a dónde. Y es normal que te suceda. Es normal porque hay un montón de planetas que están haciendo fuerza y que, bueno, tenés muy claro. O sea, es como que yo sé que de acá me tengo que ir, pero no sé a dónde tengo que ir. Entonces, eso da para todos, para cualquier persona, mucho desasosiego. Mañana crecen tus vínculos, crecen también las posibilidades. Vas a estar como conectándote con personas que pueden surgirte como personas importantes. Pero aprovecha a mandar mail, a mandar mensaje, a comunicarte y a hablar con todas las personas que encuentres por ahí. O sea, aprovecha todo eso porque realmente es sumamente importante. Vamos por cáncer. Disfruta el momento. Aprovecha este momento. Aprovecha este momento que realmente te está, ¿qué te diría? Te está ayudando a avanzar. Entonces, bueno, disfruta el momento y disfruta el momento que en definitiva te genera buenas oportunidades y buenos sentimientos. Mañana el éxito va a estar contigo, te va a estar acompañando. Y no solo te va a acompañar el éxito, sino también te va a acompañar un montón de gente que quiere que vos estés bien. Y hay un montón de gente que quiere que vos estés bien. Hay un montón de gente que quiere que vos crezcas, que te luzcas, que brilles. Y bueno, y de esas son las personas que vos tenés que enviar. El tarot es una guía. Es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 504. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica al 504 tarot. No te olvides. Vamos por Leo. Avances profesionales que pueden generarte no inconvenientes. Estrés, ¿no? Es como, bueno, me dan este trabajo y yo capaz que todavía no lo sé hacer muy bien. Por eso es como que te recomiendo que te estés preparando, que estés estudiando, que estés leyendo. Que no dejes nada librado al azar. Que todo lo que hagas realmente sea como para, bueno, estoy preocupado. Que se te vea que estás ocupado en lo que estás haciendo. Mañana reconocen tu labor. Por ende, hay un reconocimiento económico que a nadie le viene mal el día de hoy. Scorpio, perdóname, Scorpio no. Virgo, gran sorpresa. Un momento donde uno puede pasar muy bien, donde es momento de disfrute. Y las cosas suceden porque suceden y suceden mágicamente. Mañana seguís igual. Hay un reencuentro con un amor. Hay ahí ese amor oculto que tenés que te manda un mensaje y que te cambia la sonrisa. Hay como un montón de cositas ahí que son buenas e interesantes. Y ahora vamos por Libra. Asociaciones importantes con esta luna. Recordad, la luna está en Aries. Y vos estás, como yo te diría, con el campo minado. Rodeado, rodeado, rodeado por todos los lugares. Enfrente de la pareja, los padres, la madre, los hijos. Es como que el hogar está revolucionado. Y vos ahí en el medio pareces como un barquito que intenta sobrevivir y no sabe cómo. ¿Cómo? Mañana muy atento a tus vínculos y sobre todo a tus enemigos frontales. Puede haber alguien que quiera atacarte. Y vos lo único que tenés que hacer es estar coherente como siempre con lo que decís, con lo que hacés y con lo que sentís. Es la única manera de defenderte de alguien que quieras o no te va a querer atacar igual. Entonces lo ideal es decir, bueno, sí, es decir lo que quieras, yo estoy en lo mío, estoy en mi centro. Escorpio, demandas laborales que pueden causarte mucho cansancio físico. Sin embargo, vas a tener que estar muy atento. Y mañana te recomiendo que descanses, que te tomes tu tiempo, que verdaderamente te tomes tu tiempo. Que verdaderamente descanses para que las cosas sean como vos necesitas que sean. Los que tienen cosas importantes a comentarnos. El día 25 a las 19 horas en el Club Español vamos a presentar el libro. Entonces, bueno, es una invitación formal que te hago. En las redes, sobre todo en Instagram y en Facebook, tenés toda la información. Para mí es muy importante que vos estés presente, que me acompañes. A mí me encanta cada vez que yo voy a algún lugar de toda la República, como hemos recorrido con la guía, y me los encuentro y hablamos. Los 22 escalones es realmente un libro diferente. Es un libro que te va a ayudar muchísimo en el 2020. Porque estamos atravesando una situación planetaria que a todos nos tiene como muy preocupados. Que eso es la gran conjunción. Que empezó en el 2017 y terminará en el 2021. Entonces, Los 22 escalones es un libro para estar ahí, recurrir a cada rato y darte cuenta que siempre las cosas tienen un lado positivo. No es un canto a la alegría. Es darnos cuenta dónde estamos parados. Y eso va a ser, la presentación va a ser el día 25 a las 19 horas en el Club Español, que es 18 y ejido. Espero que nos veamos todos ahí. Ahora nos vamos a un corte. Yo voy a estar acá. Vos quédate aquí. Como te dije hoy al principio, la luna continúa en el signo de Aries. Eso significa que todos seguimos con ese impulso que tiene Aries, esas ganas y esa fuerza. A algunos los afecta un poquito mejor, a otros ahí, ahí. Pero a vos, Sagitario, sin duda, te hace estar en un día interesante. Los contactos en este momento son muy importantes. Tenés que tratar de llamar por teléfono, de hacer contactos, de mandar los mails, porque esta luna te permite y te habilita a crecer profesionalmente. También es un buen momento para dar exámenes o dar pruebas o simplemente llevar un currículum o pedir un aumento o un reconocimiento. Mañana, la misma luna, hace que vos tengas ganas de viajar. Y para programar un viaje no nada mejor. Primero que nada, de pensar a dónde quiero ir. Pensar con quién, dónde. Capaz que estás pensando ir con nosotros a Marruecos. Pero la cuestión es empezar a pensar a dónde querés ir, a dónde querés ir a viajar. Eso es sumamente importante. Capricornio, transforma tu espacio. Modificalo, transformalo, agrandalo, achicalo, hacerle un cambio, cambiar la cocina para el baño, el baño para la cocina. Viste cuando uno tiene que transformarse porque el espacio que estás ubicando en realidad está siendo complicado, te está asfixiando. Tenés que darte los lujos de decir, bueno, transformo, cambio. A veces no necesitamos tanto dinero para reformar el espacio en el que ocupamos. Mañana, un poco más de marcar el espacio laboral, viste, y poner los límites. Hay personas que están queriendo tener tu tarea y vos no te estás dando cuenta. Entonces, empezá a fijarte bien quién es que está atrás de tu tarea. O sea, quién está ahí en esa situación de estar como observando qué es lo que vos estás haciendo. Observá tus costados. Empezá a mirar tus costados. Acuario, comunicás con mucha facilidad. Como te dije, tenés la posibilidad de vender y tenés la posibilidad también de estar mucho más suelto, de sentirte más libre. Es probable que logres decir a las personas que tenés sentimientos por ellos cuáles son los sentimientos que vos tenés por ellos. O sea que, en definitiva, es un gran momento. Mañana la luna te habilita y te habilita a comunicar, a vender, a dar exámenes, a dar pruebas, a hacer esa llamada telefónica que hace tanto tiempo no querés hacer. Y al final, bueno, animate a pedir plata también, a pedir un préstamo también te habilita. Y pedirlo y que te lo den, porque es pedirlo fácil, la cuestión es que te lo den el préstamo. Vamos por Pisces. Hay resoluciones económicas en este momento que son perfectas. Y estás en una gran luna. Esta luna te permite avanzar, te permite concretar. Hace alguna simpatía, como te dije ayer, alguna simpatía de la plata. Y mañana hay algunos asuntos que empiezan a resolverse. Aquello que te tenía preocupado o aquello que te había sacado, que te había quitado el sueño. Vuelve el sueño, vuelve el descanso y vuelve la armonía. Nosotros mañana, hablando de armonía, en Bien con Lourdes a la tarde, vamos a hablar de las energías del ambiente, las energías en el hogar. Cómo podemos manejar esas energías en el hogar que a veces se generan. O sea, cómo podemos manejar sobre todo eso. Y otra cosa que no te vayas a olvidar, que en septiembre nos vamos a Marruecos y de repente estás con ganas de viajar y de repente tenés miedo porque no querés viajar solo. Bueno, acá no viajas solo, acá viajas con nosotros. Armamos un grupo y nos vamos de viaje. Y esta vuelta, el destino es Marruecos. Estamos 12 días en Marruecos y estamos 2 días en Madrid. Que de repente después querés, si te quedás en Europa, hacer alguna otra ciudad. O sea que lo que quieras. Vamos que va a estar súper divertido ese viaje. Para informarte, podés mandarte un mensaje para nosotros, comunicas con nuestra producción, que es el 094-027-888. Y bueno, de repente nos vamos juntos y nos conocemos. Dale, hasta mañana. Que estés muy bien. Chau. 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 Gracias por ver el video.